La tarde del viernes millones de mexicanos fueron testigos de una terrible tragedia, ya que uno de los ductos de Pemex que se encontraba siendo ordeñado por pobladores de la localidad de Tlahuelilpan, en Hidalgo, explotó y provocó la muerte de más de 90 personas y más de 70 heridos. La situación ha causado polémica en todo el país, pues la sociedad se ha visto dividida en opiniones que buscan encontrar al responsable directo. Entre los señalamientos existe uno que asegura que el ejército debió haber actuado para evitar la catástrofe. Sin embargo, hace poco comenzó a circular un video en redes sociales en donde queda evidenciado que las fuerzas de seguridad, en efecto, trataron de mantener a los pobladores alejados de la fuga de gasolina. En el metraje se observa que elementos del ejército y la policía federal intentaron retirar, horas antes de que se registrara la explosión en un ducto de Pemex, a las personas que recolectaban combustible. Incluso, se puede escuchar a uno de los uniformados decir, señores, aléjense les va a hacer daño eso, tanto respirar eso, jefe, shaquen ese de aquí porque se les va a morir, aquí, llévenselo allá, está respirando todo lo que es, aléjense de aquí, vámonos. Sin duda, un terrible suceso que pudo haberse evitado si se hubiesen seguido las indicaciones de seguridad de los cuerpos de seguridad correspondientes. ¿Tú qué opinas de esta tragedia? ¿Crees que el ejército hizo todo lo que estuvo en sus manos? Con información de Vanguardia, Youtube y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!